Bienvenidos a un día con Steph a las seis y media de la mañana para irnos a nuestro primer encuentro de mujeres junto a My Happy presentando hoy My Happy Morning Adelante Pero voy a darles unos tips para hacer una preparación rápida una morning routine un acidito hialurónico un serum un contorno de ojos que me gusta mucho para la mañana y una cremita de cara y el bloqueador uno no puede salir a la calle sin protección solar y ya no llegaba a la clase ay no chicos, me casi me ahogo es que así me ahogo bueno, no, con esta tapita no no lo tengo muy claro a ver esta un poco más grande no está demasiado bueno, con una tapita es de 20 veces 20 veces para estimular esto es un poco temprano para que vean la gente a mi casa esto está raro ¿quién me mandó? ¿quién me mandaron? díganmelo ya me puse el serum que me fascina me fascina ya me siento como ya me siento mejor este brillo ¿viste que lindo? no, no increíble es increíble lo voy a poner todo eso ahora me fascina tiene que hacerlo un poquito de crema hidratante siempre también me gusta mucho este momento me lo disfruto mucho no me cargo la piel con tanta crema hidratante me gusta como un poquitito por lo menos en Miami que es un clima húmedo y calor y todo no me gusta salir con la piel tan hidratada con tanta crema porque empezaste a transpirar yo por lo menos transpiro bastante y ya soy como un desastre así que me pongo un poquito después cada uno sabe si tenés piel grasa ojo la crema hidratante que uses que no sea tan pesada ya porque va entrando en calor antes de subirse de yoga chicos es muy temprano lo bueno es que estamos rodillas que hice muy hermosa miren miren parecería como una base pero no es un protector solar super super fluido van a ver que le da un brillito a mi cara que lindo y de verdad me cubre el sol yo no sé es cuestión de prueba y error me encanta el verano que amanece temprano hay gente que no le gusta mucho eso a mi me encanta listo el skin care esta mañana y no sé si me queda mucho tiempo si quieren acompáñenme a por favor por favor señora que hace es de señora yo mirá que intento hacer todo con cautela que a mi me cuesta mucho esto yo como que me tuve que preparar porque venía Guille y tenía que hacer este momento especial para ustedes porque también es un momento especial para mi pero lo hace aún más especial porque lo voy a compartir con todos ustedes así que sigamos adelante amigos vamos el look momento importante momento que disfruto mucho me puse un poquito de cejitas tenía razón Joey me las peiné un poquito nada más pero nada más que eso ok tenemos dos opciones un look es un total white todo blanco y otro look que es un color que me encanta tenemos este primer look este color que me fascina que es una calza con una tela que no sabes lo que es con este top o el look total white que es un topcito así tiene otra forma con una calza blanca que me encantan los looks total white pero después es como que no sé me gusta verlo en otras personas porque me encanta como queda pero de repente cuando yo me toco no sé cuando me lo tengo que poner yo ahí dudo y este o sea el judí favorito super mega oversized que lo amo quiero que sepa que me compré como como tres talles más porque a mí los sizes o sea los talles está bien que existan porque obvio uno tiene que entender más o menos para dónde ir a escoger una prenda pero soy muy fan de ponerme el talle que me gusta y que me pinta es un aplauso en verdad porque es muy lindo ay no sé ya no me quiero probar el blanco lindo y contento es muy cómodo mirá terminamos me gusta mucho es lo que les digo me cuesta atreverme al blanco es una huevonada lo que me pasa en verdad porque es hermoso diciendo que con las medias blancas a ver me voy a poner con las medias blancas viste que hay chicas que no sé me gusta me gusta nosotras nosotras somos las mujeres somos hermosas chicas chicos de otro lado pero que sea que estén mirando somos somos muy hermosas muy power chicalo amor ahí si no no sé cómo me lo estoy poniendo pero a verte qué hago no sé cuál elegir ay yo me quedaría sin verse este es mi look este es mi look forever tipo uso gigante unas leggings o un pantalón o unos sweatpants las medias me encanta que abajo tenga así para para las clasitas de pilates eso va o hot bueno si hot iba algo descalza pero la de yoga de hoy me imagino que descalza ay me regusta me regusta ha ganado el look la banda no sé qué opinan en sus casas comenten abajo si se hubiesen puesto el blanco o si están de acuerdo con esta decisión hoy es un día muy especial voy a recibir a unas 14 mujeres que quiero mucho que admiro también y es el primer encuentro de muchos que vendrán de la mano de My Happy My Happy Squad esta comunidad que estoy encabezando y me hace muy feliz de verdad así que quería registrarlo quería que lo compartan conmigo ahora abajo voy a setear un par de cosas voy a escribir unas notitas de agradecimiento que quería hacerle a las chicas hay un montón de cosas de preproducción que ya estuvimos armando pero bueno hoy en particular lanzaremos por fin nuestros encuentros con My Happy lo fuimos o sea quiero que sepan que esto es Steph siendo Steph que ella planea una cosa no le sale hace otra la mitad lo prueba sigue se perdió en el medio se colgó pero lo importante es que ella siempre va para adelante exacto persevera y triunfarás percibele triunfarás ahora sí tocamos el carro llegamos se acaba de largar a llover en este preciso instante no se pueden ver estoy preguntando todavía algunas dónde es llegarán o no llegarán me gusta que esto es medio como un docu-series también como que minuto a minuto se vive esto pero quería antes primero agradecerles a todas todas las que están acá son muy importantes para mí y me hace feliz que me acompañen en estas cosas locas que se me ocurren hacer o no tan locas no me gusta tanto estar sola y hacer las cosas sola sino soy mejor en equipo soy una mejor persona en equipo y crear estos espacios de la mano de My Happy que es mi marca pero que en sus inicios fue creada justamente para esto para conectar con la gente compartir sentimientos compartir pensamientos momentos así que me hace feliz de todas aprendo algo las admiro un montón este es el primer encuentro de la mano de My Happy este es My Happy Morning pero seguramente vendrán muchos más ante todo una sonrisa y ante todo levantarse y seguir para adelante en camino a cumplir lo que queremos cumplir alcanzar esas metas lograr todos los sueños yo no me olvido de las TEF cuando era niña pero sobre todo agradezco el trabajo en equipo y lo que logré en comunidad lo que logré con la gente que ha confiado en mí y que ha estado a mi lado siempre y les agradezco tanto tanto a ustedes que están del otro lado nada sería lo mismo sin su apoyo sin su cariño siempre voy a estar agradecida y sepan que siempre voy a dar todo para devolverles al menos una parte esta era uno dos atrás para ganar la pose mamita que tiene se acabó esto fue My Happy Morning invitado ay de luego esto fue My Happy Morning estoy súper agradecida espero lo hayan disfrutado como lo disfruté yo fue un encuentro muy especial fue el primero pero vendrán mucho más este día se termina pero estoy segura que lo que viene por delante será aún más increíble así que gracias las amo los amo estemos acá conectados en este My Happy My Happy Squad vale